Hasta este momento hemos examinado, además de unas cuestiones preliminares importantísimas para enfrentar lo que es los estudios bíblicos, hemos estado contemplando dos de los cinco libros del Pentateuco, lo que se llaman los hebreos, los judíos, la Torah, la ley. También, que la Torah no es solamente unas leyes que Dios, sino unos acontecimientos de salvación que van a marcar el modo como el pueblo de Dios tiene que comportarse para cumplir lo que veíamos el día pasado, la alianza. El éxodo está centrado, que significa la salida de la esclavitud de Egipto, está centrado en la alianza que hicieron en el Sinaí. Si vosotros cumplís puesta parte, yo seré vuestro Dios. Y hoy nos vamos a detener en un conjunto de leyes que, podríamos decir, que configuran el derecho constitucional del pueblo de Dios, de la antigua alianza. Es el libro del Levítico. Viene el nombre que se le pone porque quienes eran los encargados del culto a Yahvé. Los levitas. Los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes del tercer hijo de Jacob. Rubén el mayor, Simeón el segundo y Leví, que eran mellizos, que nacieron peleándose y que estuvieron peleando y todavía, y que eran muy crueles, como conté, cuando abusaron y forzaron a su hermana Dina, como se vengaron, que mataron a todo el pueblo. Les dijeron, bueno, para hacernos hermanos, para que se pueda casar nuestra hermana con vosotros, tenéis que circuncidaros todos los varones. Y cuando estaban en el posoperatorio, se los cargaron, entraron en la ciudad, Simeón y Leví, y los mataron a todos los habitantes de la ciudad donde estaba el que había abusado de Dina, que es la única hija de Jacob. Entonces, los levitas eran los encargados del culto. De hecho, cuando Moisés llega a las puertas de la tierra prometida, y en esas estepas de Moab les da los tres discursos, que ya los veremos cuando volvamos de las vacaciones, porque no nos dará tiempo a ver el Deuteronomio antes de las vacaciones, les, en esos discursos que les da Moisés, les recuerda una serie de leyes, Deuteronomon significa las últimas leyes que tenían que cumplir. Y cuando reparte la tierra prometida, que era Palestina, y lo que estaba al este del río Jordán, lo que hoy llamamos Jordania, pues cuando les reparte esas tierras a las doce tribus, a Leví no les da tierras, porque los levitas debían vivir con el resto de sus hermanos, para ayudarles en todo lo referente al culto. Eran como los ministros del culto a Yahvé. Y, pero sin embargo, las tierras las dividió en doce, quedaban once hermanos, para repartir, pero les da las tierras en doce, ¿por qué? Porque a uno de los hermanos, que era José, no el penúltimo, el hijo de la mujer preferida de Jacob, José, que era Raquel. Pues José, el padre, lo, por así decirlo, lo mejoró en la herencia, sobre sus hermanos. ¿Cómo lo mejoró? Proijando a sus doce hijos, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. Los hace como si fueran hijos. Y les da tierras, igual que a Rubén, a Simeón, a Leví. No, ellos no iban a heredar la mitad de lo que heredase José, su padre, sino que ellos heredaban directamente una de las doce partes de la tierra prometida. Pues bien, los levitas eran los encargados de ese culto a Yahvé y, por tanto, los encargados de todo lo referente a los sacrificios, etcétera, etcétera. El libro del Levítico se ocupa precisamente de eso. Es un libro que, para leerlo, puede resultar un poquito farragoso, en el sentido de que es una serie de disposiciones rituales, pues cómo hay que hacer los sacrificios, cómo hay que purificarse, qué cosas son causa de impureza legal, qué cosas... Es un poco plasta, ¿no? Ese sentiríamos hoy el... Pero que, si lo vemos, lo analizamos, resulta muy interesante porque todas esas normas lo que están trasluciendo es algo muy clave que, ante todo, que es ese código de santidad que ocupa el centro del libro del Levítico. Son 27 capítulos. Pues en el centro de eso, del Levítico, está el código de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Fijaos que es la clave. Lo mismo que luego dirá Jesús, el Hijo del Padre. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Jesús, de la misma manera, pide la santidad porque el Dios que lo está pidiendo, que es el Dios verdadero, el único Dios, es santo. Y yo os voy a dar esa capacidad de vivir santamente. Es como dice el Papa, todo lo contrario del pelagianismo. Hoy día hay dos peligros, dice el Papa. Pelagianismo, yo me salvo con mis fuerzas. Yo no necesito la gracia del Espíritu Santo. No necesito nada exterior a mí. Autosuficiencia. Segundo peligro, el gnosticismo. Una religión que yo me fabrico, que es teórica, que es un conocimiento abstracto, que es una religión entre Dios y yo. Una religión que no se encarna, que no es un Dios que se ha hecho carne, como es el Hijo del Padre, sino que es una cosa teórica y abstracta, que no compromete a nada. Entonces, pues ese gnosticismo, la religión a la carta, una religión teórica, una religión que prescinde de la comunidad, de los demás, eso no es la religión verdadera. En el Levítico, por el contrario, si en el Génesis vemos al ser humano que cae, arruinado, en el Éxodo vemos cómo Dios interviene para liberarlo. En el Levítico vemos al ser humano que adora a Dios, que le da gracias, que le pide perdón, justo después de ser liberado. El culto divino. Hay uno de los libros de la Biblia, es un libro insólito, junto con el Levítico, que es el libro de los Salmos. No hay ninguna religión, ninguna religión, que tenga un culto de este tipo. Todas las religiones tienen sus rituales, pero no son rituales de hablar con Dios. Con Dios no se habla, dicen las religiones. Dios no se comunica con los hombres. En cambio, la religión verdadera es la del Dios cercano, el Dios que se ha hecho hombre para poderse comunicar con nosotros y con nosotros lo entendamos. Nosotros que estamos bien miopes después del pecado de origen, podamos entender a ese Dios que nos excede, pero que nos ha creado para establecer una comunión con Él. Pues bien, en estos 27 capítulos se puede decir que hay como cuatro partes. Una que es, ¿qué tipo de sacrificios hay? Una segunda que es sobre los sacerdotes. ¿Cómo preparar y cómo tienen que actuar y comportarse los sacerdotes? Una tercera parte que es como un código de santidad. Unas pautas, unas normas de comportamiento. Y una cuarta parte que es de las fiestas. Las fiestas que tiene que vivir el pueblo de Dios para celebrar su fe. Celebrar esos momentos en que Yahvé ha intervenido en sus vidas y hay que hacer memoria de esos acontecimientos. Pero no como un medio, lo recuerdo, sino como un medio para hacer presente en la vida actual del pueblo esos acontecimientos pasados. Los siete primeros capítulos hablan de los sacrificios. Sacrificio, sabéis que viene de Sacrum Facere. Hacer algo sagrado. Pues los judíos ofrecían fundamentalmente cuatro tipos de sacrificios. Sacrificio de holocausto, que significa holo, todo, holístico, todo, cao, esquemar, pues que se quema todo. Era un sacrificio en que no se dejaba nada de la víctima para el sacerdote y para los oferentes. Tras que en otros sacrificios de comunión, sí, una parte se ofrecía a Yahvé y otra parte que era como que Yahvé lo comía y la otra parte los ministros y los oferentes. En el caso del holocausto, no. El animal era consumido totalmente por el fuego, en obsequio a Dios, dejando claro que a Yahvé hay que entregarle todo. Es la expresión del primer y más importante mandato de toda la ley, que es Shema Israel, el Shema. Escucha, Israel. El Señor Yahvé es tu único Dios y adorarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Pues expresión de esa totalidad es el sacrificio de holocausto. Luego está el sacrificio expiatorio por el pecado. Un pecado que puede ser voluntario o involuntario. Porque ellos consideraban pecado también a los involuntarios, lo que son faltas. El sebo del animal se quedaba, se quemaba. Con la sangre del animal se aspergía el tabernáculo. Y el resto del animal era para el sacerdote que, por así decirlo, se comía el pecado. Para los distintos pecados, es un algo que nos está recordando como luego Cristo, va a ser el que pague el precio de nuestros pecados. Después está el sacrificio eucarístico de acción de gracias por la paz. Se quemaba el sebo y la sangre del animal y el resto iba parte para el sacerdote y parte para el oferente. Y se hace una fiesta en los patios del tabernáculo y una fiesta en la que rememora como Jesús. Luego va a ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo y del que nos alimentamos. Finalmente, el sacrificio de oblación. Aquí ya no se ofrecían animales, sino pan de harina, aceite e incienso. Parte se quemaba sobre el altar, parte para el sacerdote como en el sacrificio de expiación. Jesús va a aparecer como el pan de la vida que el pan nuestro de cada día. Es decir, que en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, por así decirlo, se integran los cuatro tipos de sacrificios que se hacían en la antigua alianza. Tan importante es esto de los sacrificios que en todo el Pentateuco, o sea, los cinco libros primeros de la Biblia, dedica 26 capítulos enteros a ello. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, ahora hoy día los judíos no tienen sacrificios como había profetizado Daniel que ocurriría cuando llegara el Mesías. Para los cristianos, el sacrificio de la misa es un sacrificio perfecto donde Jesús es el Cordero que se ofrece, ¿verdad? Como ofrenda, como holocausto, como comunión, como obración perfecta. De los capítulos octavo a décimo se dedican a cómo ha de realizarse la consagración de los sacerdotes y su responsabilidad en la santidad. Como recordaréis, dos de los hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego por no ser sacerdotes fieles. Y como estos, hubo también otros casos. O si se recordáis, el caso del último de los jueces de Israel y primero de los profetas, que es Samuel. Entonces, perdón, y cuando el sacerdote Elí a quien es dedicado, a quien le presentan a Samuel, o sea, Ana, la mujer del Cana, que es estéril y que no tiene, claro, no tenía hijos, pues, le ofrece a Dios que si se queda embarazada, que ese hijo va para el templo. Efectivamente, cuando el niño ya puede, y tal, se lo presenta a Elí. Y Elí tenía dos hijos que eran unos prendas, pues, y que esos hijos, pues, fueron también exterminados, fueron eliminados por ser malos sacerdotes. Es decir, se va insistiendo que acercarse a lo sagrado hay que ir, pues, santamente. Porque si no, claro, eso que es sagrado, te puede demorar, te puede, y como le pasó, pues, no sé si acordáis, cuando se trasladó el arca de la Alianza, hubo un momento en que hubo, iba, parecía que iba a caerse, y hubo dos personas que tocaron el arca y murieron, hizo facto, porque ese sentido de respeto de lo sagrado que se subraya tanto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué y para qué? Pues muy sencillo, porque lo principal, la principal pedagogía de Yahvé con su pueblo era apartarles de la idolatría, de confiar en otros dioses, en los demonios, y como los cultos de los demonios eran, pues, idolátricos, eran cultos malos, perversos, en que tenían que hacer sacrificios humanos, en que practicaban la fornicación, en que, o sea, eran unos cultos, pues eso es lo que quiere el demonio que hagamos, que seamos soberbios, avariciosos, lujuriosos, glotones, airados, o sea, envidiosos y perezosos, los siete pecados capitales, ¿no? Pues, era subrayar que no, que aquí era santidad, que el Dios verdadero es santo, y que el culto que se le ofrece es un culto santo. Luego, nosotros cuando decimos creo, en la santa iglesia, que es una santa católica y apostólica. Es santa. No creemos en la iglesia organización, la iglesia organización tiene cosas positivas, cosas negativas, es una cuestión donde están hombres y por tanto, pues eso, nunca nos ha dicho Dios que tengamos que creer, lo que tenemos que creer es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la santa iglesia. ¿Qué es la santa iglesia? Lo que hace Dios a través de los sacramentos, a través de la palabra transmitida, escuchada en la transmisión viva de la iglesia y la comunión eclesial. Donde quiera que se vive esa comunión, la caridad, donde se recibe la palabra y donde se celebran los sacramentos adecuadamente, ahí está actuando Dios. Yo en eso sí creo. Y en cambio, en lo que no creo es en los montajes humanos. Ni creo en el Papa, ni creo en el Obispo, ni creo en el Cura, ni creo en el Laico. No, jamás. Porque maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Entonces, uno de los problemas que hay gente que tiene papolatría, obispolatría, presbiterolatría o adora a laicos, a seres humanos normales, vamos, normales, no es que los curas seamos anormales, vamos, ya me entendéis. Entonces, claro, y cuando se produce un error en uno de esos niveles, pues sufren, se desencantan por no hacer caso a Jeremías. El Señor siempre decía, yo sé a quienes he escogido. Estaba hablando de que había escogido a Pedro, que la pifió 50.000 veces en los evangelios, que había escogido a Santiago y Juan, que querían imponer el, como que lloviera fuego sobre estos que los habían rechazado, o sea, lo que se llama la evangelización en libertad, ¿verdad? Quería, había escogido a Tomás, si no lo veo no lo creo, pero Tomás, que lo hemos visto, yo no lo creo. Había escogido a Felipe, Felipe, tres años conmigo y todavía no te has enterado, del que me conoce a mí, conoce al Padre. Había escogido a Natanael, pero de Nazaret puede salir algo bueno, o San Bartolomeno. Había escogido, y decía siempre el Señor, yo sé a quienes he escogido, que no penséis que es que soy tonto y que he fallado en recursos humanos, que lo he hecho todo bien menos en recursos humanos. y ahí me he equivocado, ¿eh? No he sido un dirigente que sepa acertar ahora de escoger a sus a sus pilares, sus puntales. Que sea quien es escogido, ¿para qué? Para que cuando luego fuera la historia de la Iglesia, nunca nos escandalizáramos cuando viéramos el elemento humano que decía siempre Jesucristo, que es falible, que es una red donde hay peces buenos y peces malos. Y está todo después. O sea, entonces en el Levítico siempre se va hablando de ese sed santos como yo soy santo. Y por eso los sacerdotes tienen que vestirse, revestirse de la santidad. ¿Qué significado tienen esas vestiduras? Pues eso. Da pena cuando ahora en la nueva alianza hay ministros pues que no se ponen las cosas. Pues yo no me pongo la casulla. Porque hace mucho calor. Pero luego llega el invierno y tampoco se la pone. Entonces, dices tú, pero si es que no te das cuenta de que eso es un signo. Yo recuerdo que tenía un amigo malagueño que siempre le decía un sacerdote especialista en liturgia. Y siempre le decía en las reuniones arciprestales decía a sus compañeros mirad cuando vayáis a desobedecer estudiarlo primero para desobedecer con conciencia. O sea, sabiendo lo que desobedecéis. Porque gran parte él decía de las genialidades litúrgicas que cometéis es por ignorancia. Por desconocer el significado que tiene pues no sé el lavatorio de manos lavad del todo mi delito señor limpia mi pecado. Que yo tengo que purificarme para acercarme a ofrecer la víctima que es Cristo. Para tocar a Cristo. Entonces es ese sentido del respeto a lo sagrado. De las disposiciones que debían tener los que tenían que encargarse de esas tareas y que pues era algo muy importante. Luego pues están esas otras esos capítulos de sobre disposiciones relativas a la vida diaria pero que han de reflejar una santidad. Entonces pues en el Levítico no solamente se hablan de las fiestas de los sacrificios sino también de la moral de la vida diaria. Cuestiones de higiene de salud de comidas la comida el coser la comida limpia comida adecuada pura según las leyes de Dios no servir en la misma comida carne y productos de la leche algunas cosas que podían tener a lo mejor un origen en cuestiones pues de tradiciones culturales pero que van a tener un significado ritual un significado religioso comer cordero vaca pollo pero no cerdo ni mariscos esto es la cuestión del marisco pues no leyes para la recién parida leyes sobre el que contrae la lepra el que contrae la gonorrea los capítulos 12 a 15 y especialmente ahí en ese contexto los los capítulos 17 a 27 el código de santidad donde pues se va a resumir todo en ese ser santos como yo soy santo se les habla de la provisión de comer carne y Jesús les va a decir si no comes mi cuerpo no bebéis mi sangre se lo repite tres veces en el capítulo 6 de San Juan no tenéis vida divina por eso muchos se marcharon prohíbe la unión sexual con familiares así como antiguamente pues la provisión del incesto era algo que no estaba claro porque de hecho pues tenían que casarse con alguien de la familia ahora no ahora ya como ha habido mucha mezcla tal pues les dicen no hay que respetar esa la práctica homosexual la califica como abominación la unión con animales lo llama como bestialidad y prostitución que era algo pues que existía de hecho me decía el otro día un científico que hay muchísimos datos muchísimos indicios de que el hombre de Neardental no es hombre sino que es un híbrido que es mezcla del hombre de Coromañón con animales más desarrollados y sale pues ese híbrido que al tener genes humanos no es un hombre no tiene alma espiritual al tener genes humanos tiene una mayor habilidad para para confeccionar unas lascas unas piedras unas cosas unas técnicas más depuradas pero no hay indicios de que fueran humanos y de hecho pues se encuentran en las mismas cuevas en las mismas excavaciones restos de Neardentales y restos de Coromañón o sea no como dos culturas dos seres humanos que han se han sucedido unos a otros no, no hay y luego en las en todos los los estudios hay signos clarísimos de hibridación de que eran como vivieron los dos claro claro que fueron simultáneos Neardentales y Cromañón de otras cosas porque los Neardentales eran fruto del apareamiento de un ser humano con uno de estos animales más desarrollados entonces pues bueno todo eso se prohíbe en la se prohíbe en el libro del Levítico el ser santos porque yo soy santo dice el capítulo 19 que sería como el resumen de este código de santidad y añade amarás a tu prójimo como a ti mismo vuelve a repetir parte del decálogo habla de respetar al sordo al ciego al anciano prohíbe todo espiritismo toda magia toda adivinación diciendo que los que lo realizan se están prostituyendo como Dios que es como la esposa que se va con otro hombre que no es su marido y y dice que será muerto a pedradas y caiga sobre ellos su sangre el que practica esas prácticas idolátricas es decir como veis es siempre en el antiguo testamento el pecado más más fuerte el pecado que hace más daño el pecado más denostado es la idolatría toda práctica idolátrica los capítulos 25 y 23 a 25 y el capítulo 16 hablan de las fiestas que fiestas tenían los 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 judíos por una parte el sabat el sabat es la más sencilla y la más importante que se celebraba cada 7 días al anochecer del viernes se encendía la esposa las dos velas el marido iba a la sinagoga luego tenían una comida de intimidad familiar con el con Yahvé nadie trabajaba vivían todo el día consagrándolo a Dios hasta que terminaba el sabat con una breve ceremonia recitando bendiciones sobre una copa de vino y especias suaves los cristianos luego pues celebraremos el domingo como el día de que expresa no ya la liberación de Egipto sino la liberación del pecado luego está el Pesach la Pascua la Pascua cada primavera el 14 del primer mes celebraban la liberación de la esclamitud de Egipto era el día de la independencia con el que comienza el calendario religioso judío no hay desfiles no hay fuegos artificiales sin un gran servicio de adoración a Dios y todo el que podía ese día iba a Jerusalén como había hecho Jesús que iba cada año dice la escritura iba cada año a Jerusalén por la Pascua después de la Pascua celebraban las fiestas de los ácimos siete días el pan sin levadura olvidando lo malo que había hecho el esposo o la esposa y no recordárselo nunca más no más ácimos es como pasar página el último día celebraban la fiesta de los primeros frutos de las primicias que como los cristianos pues celebramos la resurrección del Señor en las mismas fechas sabéis que la Pascua cristiana se celebra variando todos los años y de qué depende pues depende de la luna como es el calendario lunar de en qué fecha caiga el plenilunio del mes de abril y puede ser a primeros del mes o puede ser el plenilunio a finales entonces la cuaresma empieza muy pronto a primeros de febrero o empieza ya pues casi en marzo porque está todo y por eso pues o sea que está en función de la Pascua luego estaba la Pentecostés Pentecostés 50 días que era la rememoración de la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el Sinai porque el pueblo judío sale y llegan al Sinai entonces en esos al cumplirse al cumplirse esos 50 días pues ellos celebraban el recuerdo de la alianza es una fiesta también muy importante porque va a ser recordar la alianza que hicieron cuando el Señor les da las 10 palabras de los 10 mandamientos en tablas de piedra era una fiesta que por tanto si es 50 días después del comienzo de la primavera pues se celebra en el momento de la cosecha del trigo es momento de recolección de frutos los cristianos bueno los cristianos el Señor envió su espíritu en plenitud sobre su iglesia precisamente sería ¿por qué? porque el fruto de su pasión y resurrección es justamente la Pentecostes el derroche el derramarse en plenitud el espíritu sobre toda carne sobre los hijos y las hijas de Israel sobre el pueblo de Dios y por eso ese día de Pentecostes nace oficialmente la iglesia porque ahora ya Dios va a grabar su ley no en piedras sino en nuestros corazones con el envío del espíritu así lo había profetizado Jeremías y lo había profetizado Ezequiel haré un pacto con la casa de Israel y ya no en tablas de piedra sino en vuestros corazones y ya nadie tendrá que decirle a su hermano escucha al Señor porque cada uno me escucharán directamente es decir es el decirnos que ya no va a haber mediaciones que ya ahora cada uno es habilitado recibe el don del espíritu para poder hablar con Dios y escuchar al espíritu santo eso es la pentecostés y es lo que se celebra también cuando recibimos la confirmación la resurrección sería el bautismo cuando empezamos a vivir como hijos de Dios pero ya la confirmación pues es la pentecostés ya recibir el don del espíritu para ser fuertes y capaces de evangelizar es como una persona que ha sido concebida en el seno de su madre está viva está creciendo está realizando la fase de su vida más importante en el plano emocional que se va configurando sus afectos esos nueve meses de gestación ahora bien no tiene todavía su sistema inmunitario desarrollado como para sobrevivir fuera del seno materno hasta que se completan esos nueve meses y entonces ya puede salir no significa que sea un cachas que pueda a partir del momento en que nace no es un bebé indefenso pero su sistema inmune ya está fuerte ahora basta con que se alimente con que reciba la medicina y el alimento la confesión y la eucaristía y la palabra para que esa persona vaya creciendo y se vaya desarrollando vaya madurando pues eso era la fiesta de los 50 días de la Pentecostés luego también celebraban la fiesta de las trompetas del año nuevo el año el día primero del séptimo mes septiembre-octubre es el año nuevo civil judío y es el comienzo de diez días de penitencia para pedir perdón que termina con el día de la expiación el Yom Kippur que suena mucho que es muy conocido que es el día de la expiación el día más sagrado del calendario judío era este porque era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el santo de los santos sabéis que el templo tenía o la tienda del encuentro y luego cuando ya se hizo de piedra de maderas y tal el templo pues tenía el atrio y luego ya tenía la parte sagrada con dos partes a su vez divididas por un un velo por una parte el santo y por otra parte el santo de los santos el sumo sacerdote sólo podía entrar en el santo de los santos una vez al año el día de la expiación el día del Yom Kippur y entonces pues esto es lo que para hacer la expiación por el pueblo ¿actualmente sigue igual o ahora mismo no tienen templo celebran el Yom Kippur pero no tienen templo no tienen un santo santoro sí sí es más ellos ponían los pecados sobre un macho cabrío había dos y uno de ellos lo echaban al desierto para que fuera a la tierra de Azael que es el demonio llevándose el pecado que el pecado quede con los demonios y que quede purificado el pueblo con el otro significado en el otro animal ¿no? el templo el velo del templo sin embargo fijaos que se rasgó ese día ¿qué significará eso? que ese día ya se realiza la expiación por antonomasia que esa separación que hasta ese momento había existido que con la muerte de Cristo se rompe ya no tiene sentido esos sacrificios de la antigua alianza ahora entramos en un momento nuevo porque Cristo nos ha abierto el camino con la expiación que le ha realizado en su sangre nos ha abierto el camino de la de entrar en el Santa Santón tiene la intimidad con Dios no sé si veis la importancia de de que se de que sucediera eso el día de la muerte del Señor luego estaba la fiesta de los tabernáculos es la última fiesta del año que prescribía la Torah cinco días después de Yom Kippur en octubre una fiesta alegre práctica que celebrando los 40 años que vivieron en el desierto esos días los judíos pues ponían tiendas y habitaban en tiendas para celebrar esos 40 años estaban recordando que fueron castigados hasta de ese tiempo por su desobediencia pero como ya vean que se mantuvo fiel y los acabó llevando a la tierra prometida y con eso recuerdan como tienen que depender de Yavé y las bendiciones que les esperan se obedecen su ley es decir que las tres fiestas más grandes Pascua Pentecostés Tabernáculos están relacionadas con la liberación de Cristo y luego está ya digo la del día de la expiación que era la fiesta más solemne ¿qué otras fiestas tenían los judíos? el año sabático cada siete años tenían que descansar las cosas y las personas era como un sábado entonces tenía una importancia en el orden social científico económico industrial lo mismo que el año jubilar cada siete semanas de años es decir cada cincuenta años pues todo era todo volvía a sus dueños si una familia se había arruinado se la restituía tenía un un significado de perdón de reconciliación de poder volver a empezar de que no todo es de que no la desgracia no es definitiva que sino que todo puede volver a empezar había también la fiesta de los purín ¿qué eran los purín? los purín o fiesta de las suertes conmemoraba como esa suerte mala que había caído sobre ellos en que Amán había decretado que murieran todos los judíos un día concreto por la intervención de Mardoqueo y de su sobrina la reina Esther pues el pueblo se salva y lo que era maldición se revierte en bendiciones Amán es colgado ahorcado en la horca que había preparado para su rival al que le tenía envidia Mardoqueo el judío el tío de Esther de la reina Esther y volvieron a tener paz y a tener entonces los judíos celebraban esos purín pues en febrero o marzo cuando recordando esa liberación luego en tiempo de navidad la fiesta de las luces que recordaban cuando los macabeos entraron en el templo y y el poquito de aceite que solo duraría para un día se multiplicó y duró nueve días luego pues había otra fiesta en que recordaban la destrucción del templo de Jerusalén eso ya sería después la destrucción en el año 70 después de Cristo y bien hay un capítulo que es el capítulo penúltimo en el que va diciendo si vivís esto Dios os bendecirá si no os acarrearéis muchísimas maldiciones es una muy muy impactante este capítulo 26 el penúltimo del debítico dice lo siguiente no os hagáis ídolos ni erijáis imágenes o estelas ni coloquéis en vuestra tierra piedras talladas para postraros porque yo soy el Señor guardad mis sábados y respetad mi santuario yo soy el Señor si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos poniéndolos en práctica yo os mandaré las lluvias a su tiempo para que la tierra dé sus cosechas y el árbol del campo dé sus frutos el tiempo de la trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la sementera comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis tranquilos en vuestra tierra yo traeré la paz al país y dormiréis sin que nadie perturbe vuestro sueño haré desaparecer del país las fieras y la espada no traspasará vuestras fronteras perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros al filo de la espada cinco de vosotros pondréis en fuga cien y cien de vosotros a diez mil vuestros enemigos caerán ante vosotros a filo de espada me volveré hacia vosotros os haré fecundos os multiplicaré y mantendré mi alianza con vosotros comeréis de la cosecha añeja y tendréis que tirar la añeja para hacer sitio a la nueva pondré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré me pasearé en medio de vosotros y seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus esclavos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza bien alta ahora bien si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza yo también haré lo mismo con vosotros daré suelta sobre vosotros al terror a la tisis y a la fiebre que os abrasen los ojos y os consuman la vida sembraréis en vano vuestra semilla pues la cosecha se la comerán vuestros enemigos me volveré contra vosotros y sucumbiréis ante vuestros enemigos os tiranizarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga si ni aún así me obedecéis os castigaré siete veces más por vuestros pecados quebrantaré vuestro orgullo y vuestra fuerza convertiré vuestro cielo en hierro y en bronce vuestra tierra y vuestras fuerzas se consumirán en vano pues vuestra tierra no dará sus cosechas y el árbol del campo os negará sus frutos y sigue diciendo y si seguís enfrentándose a mí os castigaré siete veces más y así vano si aún así no escarmentáis sino que seguís enfrentándose también yo me enfrentaré y os acitaré yo mismo siete veces más por vuestros pecados traeré sobre vosotros la espada vengadora de la alianza y así va y si aún así con eso no me obedecéis yo me enfrentaré a vosotros con furia y os castigaré siete veces más por vuestros pecados comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis y así sucedió sabéis que cuando fue el asedio de Jerusalén en el año 70 muchas madres se comieron a sus hijos lo cuenta Flavio Josefo que era un judío estaba en el ejército romano historiador y que dice que cuando se enteraron los que asediaban los romanos se enteraron de estos acontecimientos hicieron todo tipo de sacrificios expiatorios a sus deidades porque pensaban que algo muy malo podía suceder por haberse cometido tal aberración y así pues pues va hasta acaba este capítulo de bendiciones en el caso de la fidelidad pero de maldiciones en el caso de la infidelidad y acaba el Levítico con un apéndice de tarifas y tasaciones para el cumplimiento de los votos es decir que hay que pagar para todas estas cosas y les va poniendo una una tasación con descuentos se ve una casuística muy divertida porque pero en fin que es ya una cuestión que ahora ya el diezmo del ganado menor o menor si en una de cada diez cabezas que pasen bajo el callado será cosa sagrada del Señor tal el diezmo del campo tanto nada de lo que pertenece a uno sea hombre animal o campo que haya sido consagrado al exterminio en honor del Señor podrá ser vendido ni rescatado todo y va dando una serie de pautas para o sea regula muchísimo pero lo importante es claro que es lo que suscitan todas estas leyes pues un sentido de lo sagrado un sentido de la importancia de la alianza de la fidelidad a la alianza un sentido de de conciencia sobre todo de que están tratando con el mismo dios que no están con intermediarios que no están con esto sino que están tratando con el mismo dios esto es insólito esto no hay ninguna religión historia de las religiones que plantee las cosas de esta manera que diga ser santos porque yo soy santo no hay ninguna deidad que sea santa nosotros pensar los dioses de los griegos Saturno que se come a sus hijos el otro que era un violador que no sé qué el otro que no sé qué unos pájaros unos pájaros de cuidado pensad en las deidades del hinduismo Shiba tú ves la imagen de Shiba te das la vuelta y ganas la maratón porque no paras de correr en 42 kilómetros o Cali o Vishnu o cualquiera de estas deidades bueno pensad en las deidades de los egipcios Isis o Siris Horus que ahora muchas mujeres llevan el ojo de Horus en la mano de Fátima en pendientitos en collarcitos en tal bueno una cosa horrible pensad en los dioses de los sumerios todos esos mitos de la traasis del Gilgamesh los dioses que crean a los hombres para hacer el trabajo sucio y que luego los exterminan porque hacen mucho ruido o sea cuando se ha visto como dicen los italianos más sentito nunca se ha escuchado que un dios se ha visto